Hacía mucho tiempo que la humorista Paz Padilla no se reía tanto. Con motivo de la celebración del 75 aniversario de la Fundación de la República Popular China, Hong Kong preparó este lunes unos actos festivos con fuegos artificiales que no se quiso perder la actriz que ha compartido los mejores momentos del evento. Y ha vuelto a dejar momentos muy divertidos para todos sus seguidores. Yo creo que el muchacho es el que está aplicando porque no lo entiendo. Entiendo pollatrón, pollatrón. Que ya esperan la siguiente aventura de la presentadora.